Bienvenidos a una emisión más de Protocolo Ciencia, les saluda con muchísimo gusto Yadira Cacelán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros, hoy tendremos un tema sobre salud Vamos a hablar sobre nanotecnología y su aplicación en diversas enfermedades en las que puede hacer o ayudar a contrarrestarlas Para ello nos acompañan Joel Suárez Cancino, investigador del área académica de computación y electrónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y también me complace saludar a Alejandro Cheguer Romero, investigador del área académica de farmacia del Instituto de Ciencias de la Salud de esta universidad Bienvenidos y vamos a comenzar con el tema Los avances científicos han permitido a la humanidad desarrollar diversas técnicas para contrarrestar distintos padecimientos del ser humano Bueno, pero ¿en qué consiste en este caso la nanotecnología? Bueno, hay diferentes versiones o campos, uno podría hablar de la nanociencia, uno podría hablar de la nanotecnología Y recientemente también ha habido algunos escritores de ciencia ficción que utilizan precisamente la cuestión de nanociencia y nanotecnología para escribir historias sobre un posible futuro Entonces, nano significa lo pequeño y cuando decimos pequeño estamos hablando casi casi a escalas de unos cuantos de magnitud de átomos Digamos que estamos hablando de que un nanómetro es algo así como 10 a la menos 9 metros Es una cosa pequeñísima, es una cuestión de que las personas, los investigadores actualmente están tratando de manipular y de manejar material o materia a ese nivel Entonces la nanotecnología se refiere a cómo emplear los resultados posiblemente de la nanociencia para cuestiones prácticas que implican entre otras cosas posiblemente A la medicina, cuestiones de computación, cuestiones de fabricación de materiales, etc. Es una cuestión que en este momento pues está surgiendo con bastante auge Bien, es importante recalcar eso que menciona usted, la raíz de la palabra nano y explicar a qué equivale Porque realmente a veces hablamos de esta sin saber lo que estamos diciendo o sin conocer a fondo Y para ello también, hablando de enfermedades, ligándolo a esto, podemos saber que en la tuberculosis, en el caso particular de ese padecimiento La nanotecnología ha tenido unos avances increíbles ¿Cómo los podemos definir y de qué se tratan estos? Gracias, actualmente pues estamos participando dentro de una red académica reconocida por PROMED Que está relacionada con la nanotecnología empleada al tratamiento de la tuberculosis Y en este caso, bueno, es una participación de varias universidades y bueno, por lo que compete a la Universidad de Hidalgo Nosotros estamos desarrollando, estamos valorando las nanopartículas que están produciendo, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo León Y nosotros estamos probándolas en modelos animales La particularidad de esto, formalmente estamos ahorita trabajando con un medicamento que se llama rifampicina Que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis Y bueno, tiene algunas particularidades porque, debe, este medicamento tiene algunas particulares Que nosotros tratamos de corregir al encapsularlo al tamaño de nanopartículas Que precisamente lo hace la Universidad de Nuevo León Este medicamento pues tiene muy baja solubilidad y muy alta permeabilidad Eso quiere decir que cuando nosotros ingerimos el medicamento No todo ese medicamento va a llegar al órgano diana, al lugar donde va a realizar su efecto terapéutico Que en este caso, siendo tuberculosis, pues sería el pulmón Entonces, lo que se intenta al encapsular al medicamento a nivel de nanopartículas Es precisamente eso, favorecer su solubilidad Al ser una partícula tan pequeña Entonces, a lo mejor no necesita solubilizarse, sino sencillamente suspenderse por el tamaño Y eso favorecería, por consiguiente, su permeabilidad y pasar de sistema gastrointestinal Pasar a sangre y por consiguiente llegar a los lugares donde tiene que llevar a cabo su efecto terapéutico Hablamos de que se está trabajando en conjunto con otras universidades Pero aquí en la Universidad Autónoma, específicamente en el Instituto de Ciencias de la Salud Se está trabajando tal cual el proyecto de nanotecnología En este caso, la Universidad de Nuevo León nos provee las nanopartículas Y nosotros las probamos en modelos animales Lo que nosotros hacemos es valorar los factores farmacocinéticos de la molécula Para saber si verdaderamente la disminución de su tamaño Al ser encapsulada en nanopartículas Verdadamente está poniendo el medicamento disponible en el organismo Para que tenga el efecto terapéutico Ahorita son pruebas preclínicas Son pruebas que se están llevando a cabo con animales de laboratorio En este caso, ratas de laboratorio Bien amigos, pues si ustedes quieren saber En qué otras enfermedades se puede aplicar la nanotecnología Y también en qué otras áreas, aparte de la medicina Pues al regresar de la pausa hablaremos de esto No se vayan Experimente a la ciencia de lo cotidiano Garza Ciencia Síguenos por Facebook y Twitter Fusión IQ Materia Gris La ciencia desde otra perspectiva Síguenos por Facebook y Twitter Garza Ciencia Análisis y explicación Temas de tu interés Garza Ciencia Síguenos por Facebook y Twitter Protocolo Ciencia Enlazados con la ciencia Garza Ciencia Síguenos por Facebook y Twitter Red Universitaria de Divulgación Científica Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Protocolo Ciencia Y ahora vamos con otra pregunta para el investigador Alejandro Chegue En donde queremos saber en qué otros padecimientos Se puede utilizar la nanotecnología A lo mejor no lo platicaría yo desde la perspectiva de qué otras enfermedades Sino en qué otros medicamentos Y formalmente en este caso el universo está quedando disponible para muchos medicamentos Porque formalmente ahorita este como lo comentó el doctor al inicio Este universo se está abriendo Ya ha tenido algunos avances Y por consiguiente entonces está quedando disponible para muchas enfermedades Podríamos hablar por ejemplo para enfermedades infecciosas Por consiguiente ahí lo que podríamos estar buscando Es encapsular antibióticos Y estos antibióticos por consiguiente A través de las bondades de las nanopartículas Y poder favorecer en este caso Que esté llegando a la gente que está produciendo la enfermedad Y por consiguiente se esté curando la infección Pero estamos hablando entonces de un largo plazo para saber Este tipo de enfermedades O de cuánto estamos hablando si lo queremos decir así Pues estamos aquí en la Universidad de Hidalgo Estamos realizando precisamente pruebas Precisamente la rifampicina Que les estoy comentando Es un antibiótico como tal Que se utiliza contra micobanterio en tuberculosis Al final de cuentas es un agente patógeno Y es realmente un micro O sea, las pruebas ya se están dando Este, verdaderamente lo que queda Es verdaderamente estar valorando Que si verdaderamente esos agentes Están siendo impactados Por la utilización de los antibióticos A ese tamaño de partícula De hecho hay, si me permite Sí, por supuesto Hay otras aplicaciones orientadas hacia cuestiones El mal común actualmente son los triglicéridos Y el colesterol Entonces también se puede aprovechar ese tipo de tecnologías Para corregir ese tipo de problemas Otra orientación también que se le está dando Es utilizarlos también para combatir ciertos tipos de cáncer Entonces el campo es bastante amplio En la parte de medicina Sin mencionar, por supuesto Otros campos Que probablemente no tengan mucho que ver con la medicina Pero que también existe la opción De usar este tipo de tecnología Exacto De hecho también sabemos Ya hablamos un poquito de medicina Pero sabemos que en otras disciplinas También se puede hacer uso Como en cuáles Por ejemplo en computación En computación hay algunos aspectos prácticos Por el momento Pero también hay algunos aspectos Bastante promisorios Desde el punto de vista teórico también Relacionados con cuestiones de los modelos de computación Por ejemplo se habla De que posiblemente en un futuro no muy lejano Se pueda realizar cómputo a un nivel cuántico Eso obviamente mejoraría mucho El tamaño que actualmente tienen las computadoras Comparado por ejemplo También con los tamaños Que usaban las computadoras A principios del siglo pasado En los años 40, 30 Que ocupaban demasiado espacio Y que después se fueron reduciendo El tamaño de las computadoras Y por consecuencia reducen también El tamaño de los espacios Y también eso pues tiene que ver mucho En cómo se construyen las memorias Cómo se construyen los dispositivos Que realizan los cálculos Entonces este tipo de tecnología Obviamente lo que hace es proponer una reducción En el tamaño de los dispositivos Lo cual por supuesto afecta a la medicina Y a otros campos Claro, a manera de conclusión Las ventajas de la nanotecnología ¿Cuáles son? Las ventajas al menos para lo que podemos decir La nanomedicina Pues realmente es poner a disposición Nuevas formulaciones de medicamentos Que pudiesen estar mejorando Los ya establecidos en el mercado Si pudiesen, a final de cuentas Los medicamentos que estamos ahorita valorando Ya están empleándose Tienen algunos desistudes que hacen que no se Que por lo cual su efecto terapéutico No sea el más contundente Tal vez con esta implementación De estas nuevas formulaciones Se estén mejorando algunos efectos deseados Más que nada relacionados con el efecto terapéutico Y pues bueno, eso es una muy buena ventaja Que se está esperando en los avances Relacionados con la medicina Con la medicina y en otros campos Para concluir este tema Bueno, yo hablaría de ventajas y desventajas Por supuesto Las ventajas, por supuesto Están relacionadas con cuestiones Cuando uno habla en términos de construir Dispositivos electrónicos Que podrían afectar, repito otra vez A campos como la medicina Interesan algunos aspectos Como por ejemplo, dureza del material Flexibilidad del material Ciertas características que hacen Que los dispositivos de alguna manera Se construyan de una manera mucho más Más apropiada Y con ciertas propiedades más deseables Resistencia a la corriente Etcétera, etcétera Estas cuestiones La nanotecnología se presta mucho Para poderlas resolver Pero por supuesto Todo suena muy bonito Desde el punto de vista Social y de aplicación Pero también Se ha descubierto Que en algunos casos Tiene consecuencias Como por ejemplo Cuestiones cancerígenas, etcétera Entonces Hay un compromiso Científico de aplicación Pero también debe haber Un compromiso social Y de salud Entonces yo consideraría Que también tiene sus desventajas Este tipo de tecnología Obviamente Habría que tener mucho cuidado En la forma en que se aplica Y se desarrolla Así que ya lo saben amigos Es cuestión también De indagar Y de exhortar A ustedes que nos están viendo Pues a conocer Ventajas y desventajas De este tipo de tecnología Que en su momento Pues estará en auge Tal vez Pero hay que conocer también Los riesgos que implica Hacer uso de ella Y así llegamos Al final de Protocolo Ciencia Y nos vemos En la próxima emisión Se despide de ustedes Yadira Castelán Y agradecemos A nuestros expertos Por su participación Gracias a ustedes ¡Gracias!